Hola a todos, soy Jaime360 y bueno, estamos aquí en Portal porque como habíais dicho el capítulo 6 no tenía audio entonces lo vamos a retomar desde aquel punto, aunque ya os adelanto que ya lo hemos completado todo entonces sabemos por dónde es. El audio solo se ha afectado en 3 capítulos ¿vale? ya los siguientes os los pondré como se habían grabado normalmente ¿vale? Bueno, ya empezamos He ganado ¿sí, no? espérate eeeeh... toma a ver, había que ir al... al 3, al de allí ¿al 3? ¿dónde? ¿ahí, al 3? sí, 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 era ahí ¿eh? ostias ¿cómo se ha llegado ahí? eeeeh... espera eh, no lo sabíamos ¿eh? Jaime ha dicho que no lo sabíamos era ahí creo ¿eh? sí, era ahí, qué coño hay que llegar ahí arriba quita, coño eeeh mierda yo he llegado ¿eh? ¿como? yo he llegado ¿con mis portales? sí ¿what? mira pero... solo te has tirado ¿no te has movido? mmm... me he movido un poco, sí vale 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 uy casi me tira ¿sabes? porque... ¿has entrado? sí, porque te habías puesto tú en el borde vamos a ver si te podría haber hecho un portal yo aquí Dios, tú eres tonto tío ah mira, pero si se puede seleccionar notas podemos haber seleccionado la puerta 3 No, tío, no, esta es la puerta 3 pero esta es las misiones Anda, ¿sabes? Sí, sí, sí Ah, vale, entonces ¿sabes cuáles son o qué? Sí, sí, lo he visto y era en el 5 Pues por el culo traigo ¡Jajaja! 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 Solo sabes hacer chistes fáciles, eh Sí, humor fácil Ya sabes, caca, pedo, culo, pis Sí, vámoslo Muy inteligente Lo típico Vamos a ver Ya verás esta prueba, que esta prueba es la que nos costó ¿No te pone ir a central? Sí, ir a central, what? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Escape, ir a central Ni idea Ni idea A mí me pone el star A ver, que con... Espérate, si aquí era lo de... ¿Qué es eso, tío? ¿De ir a central, tronco? ¿Yo qué sé? Le voy a dar ¿Le doy? Espérate Si le das al escape no pasa nada Ir a la... ¡No! No le des No le des A ver qué va a pasar Espérate A ver qué va a pasar A ver qué... What? Espérate, coño No puedo Vamos a ver Coño Mierda Espérate Espérate Ya bajo yo Hola de nuevo No! Uy! A ver Ven aquí Bájate Pero no me quites el portal, gilipollas ¿Qué es lo que hago? ¿Qué? Ven, pongo un portal ahí Y otro ahí Venga ¿Y otro dónde? ¿Aquí? Sí ¿Aquí? Sí ¿Cuándo? Anda, vale Venga, que voy ¿Qué? Vale Ehm... Espérate Ponlo más arriba Avísame Vale A ver Ahora es... Ahí ¡Uy! Yeah A ver Espérame, ¿eh? Verás que me caigo, verás que me caigo, ¿eh? Tú, tú, tú No, si te veo Uy Hola Tin, 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 tin Un momento, Lorenzo Un momento, un momento, un momento Quédate quieto ¿Dónde estás? Aquí Un momento Vale, ya ¿Dónde estás? Vale, aquí arriba, aquí arriba No te metas ahí Aquí tienes que coger tú el camino, eh... el puente A ver, tengo el puente A ver, tengo el puente Mmm... aquí, a ver Sí, espera Ah, sí, sí, me acuerdo Mira, ahora tú hacías uno ahí Y todo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ay, joder Ay... Ah, entonces... yo te tenía que ir pasando, ¿no? Por los... No, venga, pasa por ahí A ver A ver Coño Vale, ¿y qué hay? Pues aquí hay una plataforma de estas Que yo ahora... Me llevaría ahí arriba, que está la salida Entonces... Yo tendría que poner una aquí Y... 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 llegar allí hasta donde estás tú Así que tú me tienes que llevar ahora por el camino este Este camino me lo tienes que ir poniendo Pónmelo aquí ¿De acuerdo? A ver, voy por... Voy por el portal ¿Dónde voy? Y ahora ponme ahí el... El ese Vale Y... ahora tengo que poner esto Eh... Sí, porque si no se quitan los portales Y ahora... Me meto yo Ya está Ya lo tenemos Uy, lo he bloqueado buscando problemas ¿Y qué te ha dado? Eh... seguramente sea el de reírse, ¿sabes? A las camaradas, ¿no? Si Hubiera sido genial En realidad, tío, ya es que esto me lo sé, ¿sabes? Es súper fácil hacerlo ahora Ya O sea, eso es lo malo que... Ahora va a ser pim pam pum Ya ves Ya ves Pero bueno, ya a partir del capítulo 10 Era el que no lo afectaba Por eso creo ¿Al 10 o al 9? Eh... pues mira, lo adelanto, son creo que unos 12 capítulos o 11 Vale Lo que hay que volver a grabar Eh... no, no ¿Te imaginas? Hay que grabar 3 capítulos nada más Ah, vale, vale, vale What? A ver... He dicho que lo pongo yo Venga, a ver Allí Espérate Gilipollas Que me ha dejan cerrado Es un normal Tú tienes que poner un portal allí Pa' pasar, tío Y otro aquí Bueno, o ahí Vaya nota Tienes que poner mierda Tengo que poner el mismo, ¿no? Uh... Espérate Ahí What? Lo has cagado No Como así Este aquí, ahora tú aquí Y aquí Vámonos Oye, ¿por qué voy tan lento, tío? Porque eres una puta pelota Hostia Eh, ¿qué haces? Jajaja ¡Estazo loco! Eh... Uy... Tú te acuerdas de esto, ¿no? No Era el que... ¿No te acuerdas? Que tú estabas así y me lo tenías que quitar rápido para darle yo al botón y luego ponerlo Ah... Hostia, es verdad ¿Cómo llegamos hasta allí? Esto vamos... Eh... Era... Era por aquí abajo, mira Tírate aquí Tírate aquí Eh... Pon... ¿Cuánto portal aquí? A ver, fíjate cuál ¿Cuánto portal aquí para llegar allí cuando yo llegue allí rápido? Vale... Hostia Vale... Y ahora pongo esto aquí Ok, ok, ok Ok, ok, ok Te voy a quitar el portal rojo, eh Para... Dejarte... Eh... Pasar Así que échate pa'lante No te quedes en este portal Tú ahí Tres, dos, uno Oh yeah Cojela, cojela, que se cae, que se cae Que se cae la bola ¿Dónde está? Ahí Uff Joder Es que no había visto donde estaba el panel de salida Bueno, y ahora... Ahí Y ahora quítame el portal zombie Que no puedo pasar Hostia Ya Y ya no ¡Gilipollas, que no va! No, 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 dispara Me creía que no iba a disparar ya, ¿sabes? Joder, fíjate tú esto que lo hemos hecho en un moment, eh Joder, ya ves Y esto nos tiró lo menos 10 minutos, ¿sabes? Es que era chungo Ya ves Pero también porque no he coordinado bien el... Es que... En una disparé... Disparo hasta para... Me dejaste vendido ahí, eh Con la... Me dejaste vendido A ver, el 7 Eh, a ver... Tienes que poner ahí un tomas falsas ahí Las muertes No, ah, aquí Ahí Vale, ahora un portal aquí Y ahí Para subir y luego lo pones ahí arriba, ¿ok? Pon ahí... Tienes que poner ahí ahora... No, ahí no hay portales Entonces... Ah, bueno, espera, espera Eh... Sube Sube, como no... Te dispara Eh, protégeme Pero tío, no seas así... Ni pollas A ver, a ver... Yo cubro, ¿vale? Hasta que tú subas ahí Ahora corre No, no, no... Ahí, ahí, ahí... Vale, 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 uff Vale... A ver, mira... Ahora... Ahí hay una... Ahí hay una plataforma... Tienes que ponerlo ahí... Y otra... Pero... Yo tendría que subir también... Es la puta... Mátate, anda Mátate, anda No, no, ya está... Ya ha matado la torreta Claro, y yo... Ah, bueno... Con mis portales No, no es verdad ¡No! Con mis portales Que no, no podía, tío No dejé tu portal para subir, ¿cómo? Vale, que cagada, ¿no? A ver... Te he dicho que con mis portales Tú tienes que subir ahí arriba Y con mis portales pasas Menos mal que no las quitas Bueno, me hubiera dado igual, ¿no? Pero bueno... Ya... Pero bueno... Vamos para adelante A ver, espérate... Esto es... No... No... Si, es que nos disparan... Arriba, entonces... O bueno, espera... No... Si creo que no nos dan, ¿no? Si pulso aquí... Si... ¿Qué haces? Bájate el volumen, anda Que es que se oye un huevo ¿Si o qué? Si, 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 si... Pero ahora, porque has hecho... Eso... A ver... Yo tengo que mantener pulsado esto Entonces tú te teleportas allí ¿Sabes? Por ahí... Y sales ahí ¿A dónde? Olmo... Allí... Objetivo perdido... Ahí va... Y ahora ves allí... ¿Y dónde era? A ver... Aquí... No, mierda... No... Y se caen... No, no, no se puede... Ah, no, te tienes que poner... A lo mejor... A ver, no, espera... No, ves... Si yo he suelto... La plataforma esa... A ver... No, tío... No, tío... ¿Cómo coño se hacía esto? A ver... ¿Dónde había que pasar...? Tú pulsa eso, pulsa eso... A ver... ¿A dónde había que pasar las pelotas? Pulsa... Para tirar las horretas, tío, era... Hostia, mierda... Y espera... Es que yo no lo puedo quitar, porque si no... Cogió alto, pero... Sí, sí, déjalo ahí en la... En la... Ah, bueno, claro... En el botón... Así... Vale... ¿Y ahora...? He tirado las torretas, tío... No me acuerdo... Yo tampoco... ¿Hay que hacer algo más, o qué? Pues ya se puede pasar... Pues tirar las torretas... Pero se puede pasar... Cállate, coño, ya sé... Bueno, estas por lo menos... ¡Uah! Cajada... ¿Qué haces? La has dado y... Ha jodido el botón... Hostia, es verdad... Pues no da igual... Pues tírala de allí, entonces... Vale, ahora... Haz... Haz que me venga aquí algo... Para... Para poder pasar yo... ¿Puedes... Venir hacia acá, tú? Si me haces un portal ahí... Pero no... No, ves... Tienes que pasarme algo... Por ahí... Pásame una pelota o algo... Cogelo... Sí, cogelo, pero... ¡Puedo cambiar el portal, gilipollas! No, ahí en el rojo... En el rojo... Bueno, venga... Ahí salen las cosas... Uy... Uy, la pelota... He cogido lo... Déjala, déjala, que se queda adentro... ¿Qué? Cuidado, cuidado, cuidado... A ver... Espérate, espérate... Joder... A ver... Tienes que poner el amarillo ahí arriba... Joder... Métete ya... Por tanto... Enhorabuena por superar nuevas... Fáciles... Estropeadas... ¿Cómo te gusta abrazarme, eh? Pero si eres tú... Tranquilo, tranquilo... Si eres tú el que me coge con el sobaco ahí... Me pone el sobaco en la boca... Si eres tú el que me abrazas ahí... Yo te digo que le doy la espalda ahí... Tranquilo, tranquilo... Sí, ¿no? He flipado... Pero los brazos de Papi... ¡Qué calor! ¡Qué calor Dios mío! ¿Ese calor allí o qué? ¡Poquito! Aquí no, no se está mal... Os decía que van a ver... ¡Qué bado! ¡Jo, joño! Seguro que fue por accidente, pero ¿por qué no puedes ponerlo en el reproductor? Por seguridad Vale, había que sacar eso de ahí Por ahí Sácalo por ahí arriba ¿Me puedo meter? ¿A dónde vas? Qué chulo Venga, coño ¿Lanza otra? ¿Lanza otra? ¿Y de dónde serán? O sea, que es que no paran de salir hasta que no la cogen, supongo Claro A ver, voy a tratar esta, a ver cómo viene, quiero verlo ¡Ah! No me deja pasar Ahora ¡Ah, rompa! Cójala Venga Pásala por el portal Rompelo Ya se rompe sola Uy, qué chulo, cómo cae Cogelo Asómate a tu portal, tío Tío Estoy dando la E para cogerlo A ver, intenta Espera un momento, eh Asómate, tío Ahora Ahora Juana Ya está Ya está Está con la puta Oye, que se meta, eh Sí, ¿no? Sí Eh, hostia Bueno ¿Qué? Esta parte, ¿no te acuerdas? Hostia Esta parte era chunga, eh Me acuerdo que tú tenías que estar aquí, creo O algo Ahí tiene que ir eso, creo Ahí tiene que ir Aquí lo que pasó es que tuvimos una coña impresionante En ese portal Ahí tienes que hacer un portal para que no choque o algo ¿No? Claro Claro, y ahora yo lo meto ahí Y cae por aquí, ¿no? Claro Y, a ver Yo lo meto aquí Y el otro ¿Dónde? ¿Por qué no puedo? Es que Creo que Ahí arriba Ahí arriba A ver si What? A ver, espérate Que va, se va pa' allá Es que A ver O ahí No me jodas